Música frente al parque central poniendo la orden esquina entonces acreditó de gente buena para gente buena atención porque ahí está el balón de zona de peligro allá intentamos meter el balonazo a los elementos del equipo deportivo pero resuelve muy bien la defensa del equipo deportivo marquense ahora se viene marcos en el restaurante disfruta de nuestro combo de cinco hamburguesas hecho de ría con el balón que va por arriba reina con el cabezazo cerca pero muy cerca de la calzarmería esquina el tiro de esquina a favor del equipo deportivo es y la vacuna el balón y pasa cerca gente buena para gente buena atención porque el balón va por arriba el cabezazo y guarda meta limonio sánchez que llegó y entonces con lo cometiendo falta dice el árbitro que da la ley de la ventaja y tocó para gonzález ay yo gonzález intentó sobre el equipo deportivo marquense al final el gonzález el balón que va por arriba el rechazo defensivo por parte del equipo de vicio de su salud y ahora vía el árbitro central dice que lo redonda está en circulación y nos vamos a la etapa de la verdad marquense ahí viene el tiro de esquina a favor del equipo deportivo marquense hermano que queda suelto ahí está el soldado gómez le pegó costado de la derecha tocando por donde estaba Brian Gordón y es el vaticón que ya metió el balón rápidamente para donde parece fernando gómez atención gómez se metió hasta la cocina le va a pegar el rebate el guardameta gol en una desconcentración fue la defensa del equipo deportivo marquense ese balón llevaba veneno barbín barrio todavía intentó contenerlo pero al final terminó yéndose levemente al fondo del arco defendido por el equipo deportivo marquense y ya lo es el vaticón porque se mete en el viernes el guardameta peña que buena jugada la que acaba de ser ya llegó el soldado gómez pero delante tratando de buscar la notación que le va a dar el empate el balón que va por arriba el cabezazo ya contáctenos 40 96 89 12 se mete el soldado gómez atención el remate que se va desviado del arco que defiende entonces el equipo visitante allá dejaron el balón para el medio de la cancha el remate impresionante la manera de salvarse por parte del equipo deportivo china bajo el tubo la derecha donde meten el centro ahora el balón que va por arriba que queda suelto dentro del área grande le va a pegar reina la defensa aguilar va a levantar el centro así lo hace el balón que va por arriba no pudo cabecear nuevamente el equipo deportivo china bajula allá por aquel sector de la cancha es donde se mete rápidamente atención porque se mete con bastante peligro el equipo deportivo china bajul allá van a llegar al cierre el balón que pasó saludando el arco que defiende marvin barrio del equipo lo ha ganado el equipo deportivo china bajul 1 por 0 sobre el equipo deportivo marquense tendrá que resolver el equipo león ahí hay el estadio de huehuetenango por el próximo domingo recuerda el día de mañana deporte total a partir de las seis de la tarde ahí vamos a hacer el análisis de lo sucedido hoy acá en el mar